La Audiencia Provincial de Alicante ha dictado este jueves un auto por el que rebaja de 6 a 4 años la pena impuesta a un condenado por un delito de agresión sexual constitutivo de violación y su excarcelación. Se trata de un recluso que está cumpliendo condena de prisión en Villena y que al aplicar la nueva ley sumada a los años que ya lleva encarcelado obligaría a su excarcelación inmediata. El penado fue condenado a un total de 13 años, 9 meses y 2 días de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, de agresión sexual constitutivo de violación y por delito continuado de falsedad documental. La Audiencia declaró probado que el hombre cobraba dinero a compatriotas marroquíes para facilitarles la entrada en España con documentación falsa entre los años 2005 y 2006, según la sentencia el condenado que había instalado en su domicilio a una de estas inmigrantes y le había empleado en su empresa, aprovechando uno de los desplazamientos se salió de la ruta y violó a la víctima. El auto será notificado a la fiscalía, al penado, a su representación procesal y a la propia perjudicada y podrá ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. En estos momentos la audiencia tiene más de 200 ejecutorias de delitos sexuales en revisión tras la entrada en vigor de la ley de libertad sexual. Esa gente tiene que estar en la cárcel y cumplir toda la condena que en su día se les puso, es que han hecho una ley que no está bien. Pues me parece que no han hecho la ley con sus puntos y sus comas, eso es lo que me parece, sin entender pero sí valorar. Y que cuando una ley está mal y está creando problemas pues que debe de ser revisada.